¡Hola chicos! ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Arte y Cultura. Mi nombre es Beatriz Franco Cordoba y bueno, estoy muy muy contenta de poder iniciar esta sesión recordando lo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Era el tema de modelado con papel, aplicado a una superficie dura, en este caso un cartón, que nos iba a servir a manera de simulación de lo que era una superficie que habitualmente se empleaba en la pintura rupestre. Ya que no podemos utilizar una piedra, ni mucho menos de repente utilizar algún otro material para modelar. Fue por eso que este tema fue importante para iniciar nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es seguir con esta actividad para poder completarla, ¿ya? Lo cual va a tener dos partes iniciales, ¿sí? La primera que va a ser el pintado sobre esta superficie, ¿verdad? ¿Se acuerdan que este era nuestro reto? Precisamente plasmar la imagen en esta superficie y luego añadir la silueta de la imagen, ¿ya? Que ya debíamos haber practicado de acuerdo a nuestra primera sesión de clase, donde se envió los pasos para tener un dibujo de un caballo, ¿verdad? Con todas las partes que tiene, pues, bueno y las características que tiene una figura, digamos, de origen animal en esta época plasmados en las pinturas y luego aplicar el color, no cualquier color, sino en los colores que vamos a ir indicando, ¿ok? Entonces vamos a ver el resultado de este ejercicio en la siguiente imagen. Muy bien chicos, al igual que ustedes, yo también terminé de completar, como les mostré en el anterior vídeo, mi superficie de cajita de zapato, ¿verdad? Y lo completé, digamos, las partes de los bordes, ¿no? Y incluso la franja aquí inferior, ya de todo el papel. Si se dan cuenta, ya hay incluso algunas partes en las que tiene el papel en trozos, como les había mencionado, y otras partes que sí tienen el papel rajado, ¿no? Con la goma. Como les dije, ambas formas eran válidas, así que no hay ningún problema por ello. La cosa es que esto tiene que estar completamente seco, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a utilizar pincel, ¿ya? Y estos tres colores en nuestra paleta, ¿ok? Blanco, marrón y amarillo. Lo que vamos a hacer ahora es combinar un poco de blanco aquí, no importa, con el mismo pincel, ya, marrón. Recordemos que estamos simulando el color de estas cuevas, ¿ya? Así que la idea es conseguir algún color muy similar. Un poquito más de blanco. Muy bien. Y luego, un poco de amarillo. Listo. Ajá. Ya estamos obteniendo un color, que no sería un tanto un marrón claro, sino con la combinación del amarillo, que nos estaría dando este resultado. ¿Ok? Muy bien. Yo les voy a sugerir dos cosas. La primera es que tratemos, ¿ya? De llenar el espacio de todo el papel en nuestra superficie de la caja, ¿ya? Con la pintura que estamos viendo sin agua inicialmente, porque recordemos de que así como nuestro papel lo remojamos el agua y nuestro papel absorbió, ¿verdad? El agua, también puede hacer lo mismo con nuestra pintura. Ahora, si le queremos echar un poquito más de agua, no hay ningún problema, lo podemos hacer, pero solamente que sea eso precisamente, un poquito. Muy bien. Aquí tenemos un poquito de agua, que es lo que vamos a hacer, ¿ya? Aquí se los muestro. Echar un poquito, así gotitas. Nada más la idea no es, como les decía, echarle un montón de agua como cuando podemos utilizar nuestras témperas, ¿no? Y todo bien, no hay ningún problema si es sobre papel, ¿no? Pero en este caso, que estamos utilizando una base, ¿ya? De papel de revista, de periódico, rajado, recordemos que el papel absorbe eso. Entonces, es importante. Si en la nueva mezcla que haces, ves que el color no sale igual, no importa. No tiene mayor relevancia, ¿por qué? Porque recordemos que el aspecto, ya, sensitivo, de color, que vemos en las cuevas, no tiene un solo color, no es plano, ¿cierto? Vemos que hay bastantes variaciones de color en todas las cuevas, ¿no? En estas superficies, entonces no hay ningún problema si esto varía, ¿no? Muy bien, y así, hasta completar toda nuestra superficie. Muy bien. Tratemos, ya, de que todas estas partes donde hay como pequeños huequitos, tal vez, ¿no? Entre una capa y otra de la masa, ¿ya? No, no lo dejemos, ya, sin pintar, ya, hay que tener mucha paciencia, ya, para comenzar a completar todo. Muy bien, chicos, aquí como podrán ver, he seguido avanzando, pero haciendo un ligero cambio. Aquí podemos ver el color marrón, ya, en una de las esquinas, que poco a poco se va compenetrando con el color que habíamos mezclado inicialmente, al igual que en la esquina, habíamos hecho el cambio con el color amarillo. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba hace un momento que el color en las cuevas, ¿verdad? No es el mismo, ¿verdad? Tiene muchas variaciones, aparte, recordemos que esto depende mucho de la luz, ¿no? Con la que, con la que las personas que, bueno, entran a estos espacios, ¿no? Pueden observar las pinturas rupestras. Entonces, nosotros estamos simulando ello. Y vamos a terminar de ver el proceso, ¿sí? La idea es completar, de repente, esta parte, ¿no? Mezclando también el color con el que estábamos pintando inicialmente aquí, y luego este color amarillo que se va compenetrando con el color inicial de marrón, blanco y amarillo hasta la parte de arriba, y así sucesivamente hasta completar todo. Muy bien, ahora que ya hemos terminado de pintar, se podrán dar cuenta que también los bordes, es decir, esta parte de la cajita, ¿verdad? De la tapa de la caja de zapatos, ya también ha sido pintada. La parte exterior, ¿ya? De nuestro... Ahí está. De nuestro trabajo, luego vamos a ver cómo es que lo terminamos de pintar, pero para ello necesitamos que esta parte seque bien. Y una vez que seque bien, vamos a proceder a hacer el dibujo. Muy bien, chicos, una vez que ya lo hemos dejado secar, ya, yo, para serles honestas, lo he dejado aproximadamente un par de horas, porque lo he hecho en la tarde, lo dejé al sol, secó, ¿verdad? Como se podrán dar cuenta, hay variaciones de color tal como les había mostrado, ¿verdad? El color mucho más claro al centro para que no haya ningún problema en el momento de hacer la imagen. El combinado del marrón con el color amarillo en esta esquina y va en ascendente. Y lo mismo del color marrón mucho más intenso y bajando. Recuerden que los bordes también los estamos pintando. Y este es nuestro resultado final. ¡Listo! Ahora, luego de esto, vamos a empezar con el dibujo. Bueno, aquí quiero incidir en algo. Recuerden que las cuevas, ¿verdad? No contienen una sola imagen, contienen muchas. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en una sola imagen. Si ustedes desean por un tema, tal vez, de ubicar más figuras, de repente quisieran agregar un bisonte, o de repente por aquí un caballo, o solamente un caballo, solamente un bisonte, o poner ambos, no hay ningún problema, pero tendrían que ustedes ver que la imagen tiene que calzar aquí una y posteriormente más abajo la otra, ¿no? Entonces, realmente el tamaño de la silueta que voy a hacer es referencial, pero ya depende de ustedes qué es lo que finalmente van a querer plasmar aquí. Yo voy a hacer el ejemplo que les envié hace un par de semanas, el del caballo, ya para cambiar un poco el giro del tema del bisonte, ¿no? Y que es un animal bastante representado. Y lo voy a hacer con este plumón, a lo cual yo también les recomiendo a ustedes utilicen, porque aquí se va a perder el lápiz. Aparte de que no se va a notar en este video que estoy grabando por ustedes, tampoco se va a notar si es que ustedes lo hacen sobre esta superficie. Así que les recomiendo un plumón negro por ende. Van a dibujar despacio para evitar errores. Y si en caso se les pasara, como me puede tal vez suceder a mí ahora, no hay ningún problema porque recuerden que la parte del centro la vamos a pintar, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar. Recuerden que según esta imagen que se había enviado, a manera de ejemplo de hacer paso a paso la imagen, ¿ya? Lo primero era pensar, ¿verdad? En dos círculos, ¿no? Para la parte, digamos, de la cabeza, el inicio del lomo y posteriormente la segunda circunferencia para completar esta parte del cuerpo inicialmente, que es bastante volumétrico, ¿no? O sea, tiene bastante volumen al cuerpo de este caballo. Perfecto. Con mucho cuidado, pues recordemos de que esta superficie no es lisa, ¿sí? Ok. Muy bien. Vamos a hacer la parte del hocico del caballo, ¿sí? Recordemos que según el ejemplo, pues tiene una cabeza pequeña. Ya, vamos a marcarlo allí, la parte inicial. Bajamos. Listo. Y vamos a dibujar una de las patas. Recuerden que las curvas que vamos sintiendo al momento que pasamos nuestro plumón, ya, es precisamente lo que les mencionaba la anterior clase, ¿no? Nuestro reto de poder dibujar, ¿no? En una superficie no es lisa. Tal cual en algún momento lo hicieron también los hombres del paleolítico. Perfecto. Muy bien. Vamos para esta parte última, la parte donde está la cola, que tiene mucha curva, ¿ya? Lo voy a marcar así. Igual esta parte va a ir llena de color, así que no va a haber problema. Muy bien. Luego viene la parte del lomo del caballo, ¿verdad? Ajá. Y lo estamos marcando. Y vamos a culminar la parte de la cresta, a la cual luego le podemos incluso seguir añadiendo algunos otros detalles, ¿ya? Ahorita no es que se note mucho, ¿ok? Pero al momento de aplicar el color, lo vamos a ver. Muy bien, chicos. Tenemos a nuestro caballo. Ah, pequeño detalle. Falta la cola. Acá la vamos a ubicar aquí. Lo voy a marcar. Si bien después le podemos incluso pasar pintura negra, no hay ningún problema. Listo. Entonces vamos a completar esta parte. Muy bien, ahora he colocado la tapa de la caja donde hemos modelado el papel con la goma, ¿verdad? Y que está pintado ahora y con la silueta del caballo. Y lo he puesto de esta manera para que podamos ver cómo se va a aplicar ahora el color. Solo que esta parte la vamos a ver mediante la captura de fotos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, el resultado de nuestro trabajo creo que ha sido bastante interesante, bastante creo sencillo también y yo espero que del mismo modo ustedes puedan realizarlo en casa con todas las facilidades ya que recordemos que estamos en casita, no estamos en el colegio entonces tenemos creo la tranquilidad también para poder realizarlo y por supuesto esta plataforma para poder comunicarnos, enviar de repente algún comentario con las dudas que podemos tener si no tienen algún material, así que va a ser muy importante que nos mantengamos comunicados entonces yo creo que conmigo eso sería todo, al igual que la clase anterior voy a dejar las indicaciones de actividad aquí en el video ya esperando sus trabajos para el próximo martes y bueno, desearles en todo caso la mejor energía esperando de que no tengan ningún contratiempo para realizarlo, nos vemos el próximo martes, chao gracias